En conferencia de prensa, el alcalde de San Salvador, Neto Magneto Mason se deslinda de toda responsabilidad y culpa a Nayib Bukele de todos los problemas de la capital Sin embargo, los comerciantes del mercado Cuscatlán desmienten a Mason En un comunicado lo acusan de hacer circo, politizar el asunto y jugar con las necesidades de sus familias Toda la verdad y nada más que la verdad en esta edición de tu noticiero Nueva Generación Como ya sabemos, en los pocos meses que lleva Ernesto Mason Al frente de la alcaldía de San Salvador Lo único que ha sabido hacer es poner unas macetas cacazas que parecen tronco móviles Un disque wifi con pésima conexión Y atacar a Bukele cada vez que tiene la oportunidad frente a los medios A tal grado que no le ha importado jugar con las necesidades y con el bienestar de la comuna Con tal y achacarle todas las culpas a Nayib Mire alcalde, ¿y para qué está usted pues? Para resolver los problemas existentes y buscarle mejores soluciones, ¿verdad? ¿O creía que el alcalde anterior le iba a dejar todo bien bonito para que usted solo llegara a sentarse, a peinar la gata y a cobrar su sueldo de 11 mil dólares? ¡Hágame usted el favor! Mason es sin duda uno de los peores alcaldes de este país por mezquino y por incompetente Ha sido capaz de politizar y quemar hasta las cachas el tema del mercado Cuscatlán Como parte de la campaña de desprestigio montada por sus patrones areneros Sin importarle que decenas de familias salieran afectadas Ha descuidado y minimizado las obras del centro histórico Porque su mente usurera no le da para ver el valor cultural, histórico, patriótico Que puede tener el centro para las nuevas generaciones Porque para los tarados areneros lo que es iluminar unas placitas En otros países significa cultura, significa legado, significa historia, significa patrimonio Pero como esto si no les entra pisto ven todo como gasto Hasta han dejado de pagarle al Mides Con tal de hacer quedar mal a Nayib Valiéndoles un ejote todas las consecuencias medioambientales y las enfermedades que podrían propagarse Usando la finca Aragón y el cantón Melara para depositar basura Y tengan claro que detrás de todo este showcito Está una inminente privatización del servicio de aseo Como lo hiciera su amiguito, voz de Juan Gabriel, Robertillo Davison En Santa Tecla Porque los harineros si pudieran privatizar a sus nanas Ya lo hubieran hecho, no lo duden Son capaces de cualquier cosa para echarle la culpa a Bukele Y salir con la cara de cínico en los medios lavándose las manos como Poncio Pilato Nos encontramos con una serie de sorpresas desagradables Acerca de la pésima gestión de nuestro antecesor Se caracterizó por hacer las cosas que más que beneficiar a los capitalinos o a la gente Sirvieron para satisfacer su ego y sus ambiciones políticas ¿Satisfacer su ego y ambiciones políticas? Es que no puede haber nadie más sinvergüenza que este señor El único que está politizando todo para satisfacer las ambiciones políticas suyas y las de su partido ladrón Es usted señor Que no se da cuenta que está afectando la vida de miles de capitalinos con tal de sacarle rédito político al asunto A usted no le importa el mercado y la gente pobre no nos venga con cuentos ni piricuetos A usted no le interesa si las obras generan rentabilidad social Porque para ustedes si no es rentable para sus billeteras personales todo es un fracaso Mason usted es un simple chucho faldero de Interiano y de Cristiani Que usa la política para Argusia Bajera En lugar de hacer obras sociales Que pongan en primer lugar a la gente No a los intereses de su círculo personal Deje de quejarse ya y trabaje alcalde En lugar de andar de la mebotas de Calleja Afronte los problemas de su comuna como hombre La deuda heredada para satisfacer esas ambiciones personales Es una pesada carga para nuestra administración Porque la alcaldía estaba al servicio de su proyecto personal y no al servicio de la gente ¿Al servicio de su proyecto personal? Otra sinvergüenzada Mire señor descarado Y Arena Que no es un proyecto personal de Cristiani pues Y Arena que no es un proyecto personal de la familia Poma Murray Mesa De Sola Sabla Sagrera Crit Regalado Salume Salaberría Simán Calleja Belismelijo Como se pronuncie Esersky Dutriz Altamirano Y de todos los gatos de basurero a chichin ¿Les quiero mamar de la teta de lo robado? Neto Mason Que cree que somos pasmados En los 20 años que gobernaron sus patrones Lo que menos les importó fue la clase trabajadora Igualitos que todos los alcaldes areneros Que son ratas hasta más no poder Que al igual que ustedes solamente Han usado su poder político para hacerse ricos Para engordar Y para atiborar a sus familias de viajes y lujos Y carros Y no sé cuántas más babosadas ¿Con qué moral un arenero puede acusar a otro de fracaso? Si su modelo neoliberal dejó a El Salvador en la bancarrota Si los incompetentes siempre han sido ustedes ¿Qué digo incompetentes? Los ladrones porque lo han hecho con ventaja y alevosía Aquí tenemos el comunicado de los comerciantes del mercado Cuscatlán Que desmienten al alcalde Mason Y lo hacen quedar como lo que es Un payaso incompetente y vividor Y aquí nadie se está inventando nada Como lo hacen las televisoras Que también forman parte de su argolla corrupta Acá sí le podemos dar voz A la gente que conoce la realidad de las cosas Y que lo único que piden Es que la dejen trabajar Para poder comer Los comerciantes del mercado Cuscatlán A través de este comunicado de prensa Denunciamos Bloqueos sistemáticos De parte del alcalde de San Salvador Ernesto Luis Mason García Prieto Del Consejo Municipal Y del gerente del mercado Cuscatlán En contra del mercado Los comerciantes Y nuestras familias Inexistente comunicación De los funcionarios municipales Con los comerciantes del mercado Boycott de parte de las autoridades municipales A eventos organizados Y financiados Por parte de los comerciantes Del mercado Cuscatlán A través de la autogestión Declaraciones destructivas A medios de comunicación Atacando al mercado Cuscatlán De parte del señor alcalde Ernesto Mason En contra de los comerciantes Los clientes Y a los empleados Que laboran en el mercado Por motivaciones políticas Las cuales Nada tienen que ver Con nuestra necesidad De llevar alimento A nuestras familias Por lo anterior Informamos Que nos encontramos En plena disposición De apoyar toda gestión En beneficio Del buen Y normal funcionamiento Del mercado Y que sean respetados Los derechos humanos Y laborales De los comerciantes del lugar Por lo que solicitamos Que terminen los bloqueos Sistemáticos Por parte del alcalde Mason Del consejo municipal Y del gerente Del mercado Cuscatlán Se conforme Una mesa de diálogos Sin fines políticos Para llegar a un mutuo acuerdo Sin afectar comerciantes Que han sido excluidos Del tema Permitir la realización De eventos promocionales Que son organizados Y financiados Por parte de los comerciantes Que elaboramos En dichas instalaciones A través de los cuales Atraeremos clientes Y aumentaremos las ventas Con las que llevamos El sustento A los hogares de mujeres Solas De adultos mayores Y personas honestas Que lo único que pretendemos Es defender nuestra fuente De ingresos Que cesen los ataques Arbitrarios Que causan mala publicidad Al lugar Y confunden A la población Que hace uso De este mercado Y promover el uso De la biblioteca municipal Y proveerla De los servicios Con los que originalmente Fue dotada Y que hoy por hoy Se encuentran eliminados Comunicamos al pueblo salvadoreño Que los comerciantes Del mercado Cuscatlán No hemos abandonado Nuestros puestos Y que el mercado Permanece Y continuará abierto Para realizar sus compras Hasta aquí con esta edición De Nueva Generación Como siempre te invito A suscribirte A mi canal de YouTube Y activar la campanita De notificaciones Recuerda que tú puedes colaborar Al financiamiento De este canal A través de la plataforma www.patreon.com Soy José YouTube Amigos Gracias por preferir Este canal Soy José Valladares Y nos vemos En otra edición De tu noticiero preferido Nueva Generación Hasta La próxima ¡Suscríbete!